Si hay un jugador que ha hecho toda su carrera en el Guadalajara y que ya en los últimos años no ha sido tan considerado, ese es Jesús el Chapo Sánchez. Bien, pues comienzan a existir algunas versiones que aseguran que el Chapo podría estar pensando en retirarse. Insisto, son versiones y ahorita vamos a ver justo esta situación y estaremos hablando un poco al respecto. ¿Qué opinan ustedes del Chapito Sánchez y de esta situación? ¿Creen que ya está para el retiro o creen que todavía podría dar más dentro del fútbol o incluso de las chivas? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las chivas. Si ha habido precisamente un jugador del cual su carrera ha venido a menos en minutos en los últimos años, es precisamente Jesús el Chapo Sánchez. Quien, en las últimas ocasiones que le ha tocado renovación de contrato, lo ha hecho, digamos, de forma anual, o sea, poco a poco. Ya no son contratos muy largos, muy extensos. Y esta situación, pues, este... ¿Cómo decirlo? Pues evidentemente se va notando en su rendimiento, ¿no? Que ya no es el mismo de antes. Un jugador que ha hecho toda su carrera en el equipo del Guadalajara y que hay reportes que indican que pudiera pensar en el retiro. Yo lo dejaría como rumores porque, bueno, esta es una decisión que evidentemente tiene que tomar el jugador, aunque, bueno, igual y la fuente de donde sale la información pudiera saber algo al respecto. Y dice en Chivas Pasión, en el sitio web, dice Chapo Sánchez analizaría el retiro. Le damos un poco más para abajo y ahí viene la información de Alan Alberdi que dice Parece claro que Jesús Sánchez no es un elemento primordial dentro de la plantilla rojiblanca y es posible que sus oportunidades sean cada vez menos de acá en adelante. Por tal motivo, el Chapo analizaría el retiro, teniendo en cuenta que su contrato acaba en diciembre del 24 y Fernando Hierro no ha logrado encontrarle acomodo en el último tiempo. Con la playera rojiblanca, el experimentado lateral derecho ganó una liga, dos copas, una supercopa y una conca champions. Es lo que dicen en el portal de rebaño Pasión. Así es que habrá que ver qué sucede. Yo creería que si él se quisiera retirar, pues va a esperar a que termine su contrato entonces en diciembre. ¿Cuál sería el asunto de hacerlo inmediato si el club todavía le tiene seis meses más ahí de contrato? Y habrá que ver, ¿no? Porque puede crecer a jugar un poco más. Esto va dependiendo mucho de cada jugador. Tiene 34 años. Hoy en día los jugadores andan retirando los 37, 38. Entonces habrá que ver esa parte. También está claro que el Chapo ha hecho carrera en Guadalajara todo el tiempo. Que está muy asentado con su familia aquí. Y a lo mejor también él ya no considera como algún movimiento de ciudad a esas alturas de su carrera. Entonces hay varios factores que están ahí en juego. Pero bueno, pues al menos el run run sobre esta situación comienza. Y veremos al final la decisión que toma el Chapo Sánchez. Por lo pronto tiene contrato con el equipo de Chivas. Y el tema Amazon Chivas sigue dando, sigue dando de qué hablar. La situación va avanzando. Va caminando de muy buena manera. Y el equipo del Guadalajara pues ahí está, digamos, a la espera. De que se pueda cerrar el trato y de que caigan los 20 millones de dólares a las arcas del equipo. Definitivamente sería una ayuda muy grande. Muy, muy grande para el Guadalajara. Es un montón de lana. Y si le sumamos lo que pretende pagar Telemundo, o lo que va a pagar Telemundo. Es un montón de lana lo que Chivas va a tener disponible. Ojalá que sean invertidos de muy buena manera, de forma inteligente en el equipo. Para que de esta forma se pueda construir una base más sólida y un equipo más competitivo. No digo que hoy Chivas no lo sea. Pero me parece que le falta un poquito más todavía. Un poquito más para poderlo poner ahí arriba a competir dentro de los candidatos por el título. Así es que lo de Amazon, en caso de que se dé, pues se tendrá que anunciar pronto. El próximo torneo, si mal no recuerdo, comienza en el mes de junio. Porque luego viene la Leagues Cup y viene el parón. Entonces, pues eso tendrá que ser antes de que arranque el próximo campeonato. Qué bueno, la verdad. Yo lo celebro que Chivas deje de ser un negocio de Televisa. Al final de cuentas, la empresa que posee al eterno rival, el América. Y todavía falta un mes para que termine la fase regular del torneo y comienzan a moverse los rumores en torno a las Chivas. Ya sabemos, ¿no? Es algo muy normal. Es un equipo que genera bastante y comienza a moverse todo el run-run, todo el ruido con respecto a lo que genera y mueve el equipo de las Chivas. Veremos cuál se puede concretar. Hoy se ha hablado ya de que Chiquete interesa a Rayados, de que Gallardo interesaría a Chivas, de que Jordan Carrillo interesa a Chivas. Lo que mencionábamos del Chapo Sánchez. Hay varias cositas de las cuales se habla y se menciona. Entonces, habrá que ver qué pasa, ¿no? Habrá que ver qué sucede. Pero sí creo que es necesario que el equipo se refuerce. No digo con muchos, pero traer un par de piezas que ayuden a elevar todavía más el nivel de esta plantilla. Ya para terminar, simplemente recordar que el Puebla contra Chivas, Chivas contra Puebla, se juega este día sábado en el Estadio Acro, un partido de la fecha 14 del fútbol mexicano. A las 7 de la noche con 5 minutos tiempo del Centro de México, lo podrán ver a través de tu DN. Para Estados Unidos y Canadá, el juego será 9 de la noche tiempo del Este, 6 de la tarde tiempo del Pacífico, y lo podrán ver por la pantalla de Telemundo, NBC Universe y Peacock. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like, y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal, adiós.